Nosotros consideramos que a partir del próximo lunes comenzamos la impresión de las papeletas a nivel presidencial, luego a nivel de corporaciones municipales y diputados, en todos los negocios que van a hacer las empresas que han sido ya seleccionadas por el Tribunal Supremo Electoral. Solo en impresión nosotros vamos a gastar más de 100 millones de lempiras. Ya hemos alquilado bodegas por las cuales vamos a tener los escáneres, los cuales estarían llegando al país a finales o a principios del otro mes, más los que hemos comprado como tribunal, más los escáneres que nos han prestado los organismos electorales de Paraguay y de Guatemala.